hola chicos les saluda su amigo will como pueden ver tengo otra de estas cajas de la shiny crobat b max tengo me quedan creo que me quedan tres más voy a abrir esta y voy a estar abriendo también estos otros dos paquetes estos paquetes están yendo bien caros estos dos paquetes vale el mismo precio que vale esta caja que trae siete paquetes este ya trae dos bimax y trae una carta grande vamos a ver qué nos da estos dos paquetes cada paquete va alrededor de casi 18 dólares bueno voy a desempacar todo y ahorita regreso y bueno ya he abierto todo aquí está la caja voy a buscar el código que les voy a estar dando para su pokemon gratis que pueden obtener en su juego y estas son las dos promo cards se miran muy bonitas están esta está mucho mejor centrada que la otra bimax la bimax está mucho más bonita tiene buen centro me gusta esta como está así que la vamos a guardar rápidamente para protegerla vamos a guardar la crobat b también para protegerlas ya tenemos dos bonitas cartas y la jumbo que está así que aquí están mis siete paquetes 1 2 3 4 5 6 7 vamos a empezar voy a empezar con uno de estos y voy a dejar uno al final vamos a ver qué nos trae este estos son muy buenos paquetes también solo que están un poco muy caros como les digo casi 20 dólares por cada uno de estos paquetes pero vale la pena porque trae muy bonitas cartas esta está bien bonita y es una holográfica otra holográfica esto lo bueno que trae muy buenas cartas y esta está preciosa pikachu el tag team de pikachu esta está hermosa esta no la tenía vamos a guardarla y si no han visto mi vídeo anterior estoy regalando haciendo una un regalo para mis suscriptores no es solamente 200 suscriptores que recién ajustado que me están están en mi canal así que hay un gran chance de que las personas puedan ganar he puesto que voy a regalar unos mini álbums con dos paquetes cada mini álbum pero en realidad va a ir una sorpresa en el regalo así que si quieren participar pueden ver mi vídeo anterior ahí se pueden dar cuenta todavía queda tiempo para que puedan participar voy a estar dejando saber el ganador en un vídeo que voy a hacer en la primera semana de abril así que todavía tienen tiempo para participar busquen mi vídeo anterior y así poder participar vamos a hacer este paquete energía de pelea bolgai tropius eldeghost morpico jangma horsey shim spinner rack y una baby shiny korsla galarian korsla galarian korsla y tenemos también una baby desmisi desmisi b están muy bonitas estas dos cartas vamos a protegerlas para que estén protegidas de cualquier rayón que se les pueda dar vamos a seguir con el siguiente paquete estos paquetes se sienten muy bien se sienten bien ligeritos están el plástico se siente muy fresco energía de fuego espada oxidada luxio frotzer niquet morpico rolet spinner rack horsey roton manapi esta fue la esta no trajo nada por eso me confundí ya estaba en la última carta solamente que es una rara y esta es la reversa o la holográfica al revés bueno vamos por el siguiente paquete no va nada mal este paquete ya tenemos una baby shiny está muy bueno me gustan las baby shinies y este es su código para su pokemon gratis una dos tres cuatro al frente y empezamos otra vez con una energía de fuego balgai rastashio dartrix trapiche yangma buzel groki kufant y tenemos una shiro como reverse holográfica y otro yangma como rara vamos por el tercer paquete y nos quedan tres después de este vamos a ver que nos trae este paquete y este ahí está su código otra vez una dos tres cuatro vamos a hacerla esta vez al centro para ver si nos cambia la suerte y empezamos con coffin shin buzel snicket trapiche energía de fuego edelgos rastashio roton y roton como baby shiny dos rotons esta está bonita y tenemos una indidi b muy buen paquete que bien este paquete nos está traiendo muy bonitas cartas se me han acabado mis slips voy a buscar un poco más así que voy a regresar ahorita bueno ya regresé he conseguido más slips vamos a seguir con el otro paquete nos quedan cuatro paquetes incluyendo el tag team solo tenemos tres más de shiny después de este solo quedan dos vamos a hacer el truco de las cartas para una dos tres cuatro vamos a hacerlo en medio otra vez la última vez nos trajo suerte empezamos con trapiche rolet spinner visor morpico energía de metal tartrix rastas war rastas sword froster y tenemos una shiny b grimstar grimstar está muy bonita esta no la tenía así que mi va para mi colección mi colección está creciendo qué bonita carta no la tenía vamos a hacer el recuento al final así que voy a continuar no quiero hacer muy largo este video porque yo sé que lo que queremos ver es que es lo que viene no tanto el tamaño del video el tamaño del video a veces nos aburre así que voy a tratar de estar haciendo los videos un poco más pequeños para que ustedes puedan disfrutar rápido de las aperturas y ver qué es el contenido de las aperturas tenemos a reverse hollow horsey y una selby como rara vamos a hacer el último paquete los charsas supuestamente tendrían que ser buenos pero esa charsa no me trajo nada tenemos otro charsa vamos a abrirlo es el último paquete de shiny de shiny face ahí está su código vamos a hacer una dos tres cuatro al frente esta vez vamos a ver si nos cambia energía cramorant trackie jim trainer spinner morpico glocky horsey coffin y como reverse hollow tenemos a tribune y este no trajo nada bueno pero no me quejo tenemos muy bonitas cartas esta está muy bonita no la tenía tenemos dos baby shinies tenemos esta greensner y este paquete que se me estaba olvidando tengo que abrirlo también esto está un poco duro siempre son difícil de abrir estos paquetes así que vamos a abrirlo de esta forma como les dije si quieren participar en la rifa no solamente van a ser los dos álbums por ganador van a ser dos ganadores ahorita en el sorteo solamente hay tres personas traten de participar tienen gran chance no son muchas las personas que participan así que puede ganar cualquiera puede ganar exactos está muy bonita esta también está muy bonita esta carta y como les digo va a haber sorpresa en el video así en el sorteo no lo estoy no lo estoy dejando a ver pero es para que sea sorpresa para las personas ganadoras cuando reciban el regalo así que si quieren participar suerte y nos vemos para la próxima esto es lo que nos dio el tag team los dos paquetes por eso es que son caros estos paquetes traen muy buenas cartas miren cuántas cartas me dio en dos paquetes muy buenos muy buenas cartas y esto es lo que me dio el shiny face me dio una dos tres cuatro cinco cartas muy bonitas y las promo cards que vienen también así que si les gustó este video por favor regáleme un like para poder que otras personas que les gustan las aperturas también puedan ver este video gracias y buena suerte